Sí. Yo quiero recomendar una película que, a ver, este fin de semana tú no vas a ir a ver Paddington. No. Porque tú eres un hombre muy ocupado y además ni tienes mijitos. Soy muy ocupadinton. Y además, si tú ocupas tiempo en algo infantil, es Peppa Pig, que ahora es tu fascinación. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Sí, Peppa, viva Peppa Pig, muera Paddington. No, no es cierto. Sí, ya. Espérense. Hay una película que este fin de semana ya está en cartelera que se llama Chicos y Guillermo a Comer. Ah, sí. Esa película fue dirigida, actuada, escrita por Guillaume Galín. Ajá. Creo que es lo mejor, lo mejor que yo he visto en el año. Ajá. ¿Ya la viste? No, fíjate que me la han platicado distintas personas. Bueno, ¿de qué trata? Voy a contar muy poquito porque, este, no quiero revelar trama. Ajá. Luego me acusan de que cuento de más en aras de que la gente vaya o no vaya, la verdad. Un día la verdad sí contaste aquí toda una que no te gustó. No, conté un datito. Conté un datito de una chusquería. Pero te queremos. Cuenta esta. Bueno, esta película nos cuenta la historia de este niño, porque empieza como niño, y la relación que tiene con su familia. Ajá. Principalmente con su madre, a la cual él también interpreta en la película. Ajá. Tiene dos hermanos, tiene un padre absolutamente macho. Ajá. Son gente, son franceses de nivel socioeconómico alto, y tiene dos hermanos que son absolutamente machitos, viriles, heterosexuales, y este hombre que es Guillaume es mucho más delicado. Ajá. Y es su crecimiento, ¿no? El papá lo manda a una escuela militar, casi, a un internado cuasi militar, para que se haga hombrecito. Lo mandan al fútbol, lo mandan a esto, y luego lo mandan a una escuela en Inglaterra, donde él es muy feliz porque se da cuenta de algo que tienen los ingleses, que te puedes poner un sombrero de calabaza y no te dicen nada. Ajá. Es un análisis de la sociedad, de la familia, de cómo, pues decidieron que, pues él era diferente, entonces la mamá decía, ¡Chicos! Y Guillermo, a comer. Ya. Por eso es el título. Qué bonito. Está ejecutado el filme de una manera ingeniosísima. Comienza él maquillándose para salir de escena, vestido con su uniforme escolar. Ajá. Y sale a escena, él ya es un hombre de cuarenta y pico de años, a contar su historia, y entonces van mezclando las escenas de, digamos, su monólogo con lo que le ocurrió. Pero él, él se interpreta desde los ocho añitos. Vemos a un adulto haciéndolo de ocho años. Y en ningún momento te sientes viendo la vecindad del chavo, o sea, si estás en verdad viendo a un actor, y te lo crees. Ajá. Y está en la escuela, y bueno, para que se entienda la convención, si está en primaria, pues todos los actores son de la edad de él. Claro, no va a poner niños. No van a poner niños. Y el sol. Ajá. Pues todo, todo lo vas creyendo. La historia de este hombre descubriendo su sexualidad, las relaciones familiares, cómo los padres estigmatizan a los hijos. Y todo esto es una comedia dulce, emotiva, importante. Obviamente ganó todos los premios César. Que es el Oscar francés. Se entregaron en Francia. Este, vayan a verla. No quiero contar más, porque va de eso, pero no va de eso. O sea, no es una película gay. Ajá. Para todos, porque cualquier película donde hay algo, y es cine gay. Ya. No, no, no. Es buen cine o mal cine, punto. Del último tour de cine francés fue la sensación, esta película. Entonces ya se estrena en cartelera el día de hoy. Ya está. Ya está. Se llama. Se llama Chicos y Guillermo. A comer. A comer. Chicos y Guillermo a comer. Para que ustedes que dijeron que el cine francés, me vayan a ver esto que es en un quemón. Tú no debes ver al Paddington. Vamos a corte. Paddington, Pau, estoy viendo Paddington a tu edad. Vamos a corte. Dispara, Margot, dispara. MBS Radio. Regresamos en un momento.